Ya estamos de regreso y decíamos que se viene, se viene esta gran obra. El misterio en la cabaña. No, me gusta, me gusta. No, eso te iba a decir, contales como la presentación. Sí, el misterio. Es Narciso y Baña en Pente. Exacto. El misterio en la cabaña. Buenas noches, asqueroso mío. Así arranca la obra y nos visita Pachu, que se sentó y me dijo, es la última vez que vengo, que esté tranquilo. Y al toque me dijo, mentira, tengo que venir con tartau ahora. Está a punto de cobrar canasta de fin de año. Pero a lo que a nosotros nos interesa, ahí con ella hablamos. ¡Rodrigo, no! ¡Ya bienvenido! ¡Bravo, Rodri! ¡Bienvenido! ¡Ya, gracias! ¿Estás bien? Estoy ahí, estoy bien. Es un poco que buen semblante que tenés. ¿Viste? Gracias. No, bajé, bajé ahí del buque recién. Se movió, se movió. Y esta vez se movió un poquito de más y bueno, ahí estuve. Bueno, recuperando. Yo me desbalanceo siempre. Como mucho ya le digo, me levanto, sale un segundo, ponido y vuelvo a entrar. No, pero hazlo al aire, como el exorcista va dando. ¡Claro! Es que recién tenemos que vender la obra, que es mejor manera de decir vomito. Y si vos después decís, ¿y esto ocurre en la obra? Esto ocurre en el escenario, te imaginas. Es darlo todo. Increíble. Pero no me suele pasar igual que por ahí me mareo, ¿viste? Vos te descompones con los viajes. Hay que tomar la pastillita. Eso. No el azul. No, no, no. La otra. Ah, foca. Equivoques. No te confundas. Pero nunca me había pasado en el buque, así que bueno, primera vez para todo. Pará, ¿y cómo hacés para no descomponerte de la risa en el teatro cuando se abre la puerta y aparece un boy scout? ¿Qué era? ¿Qué hacías vos? Y él hace de todo. Pero que aparece... Aparte va cambiando los vestuarios para hacernos reír a nosotros. Ya nos tiraron eso, sí. Que oculta cosas para sorprender. Para sorprender. Eso de mis compañeros. Paula Chávez... Eso es para sorprender a mis compañeros. Paula Chávez dijo el otro día, que estuvo sentada ahí, que vos llegabas a un lugar y comprabas ropa de ese lugar y los terminabas sorprendidos hasta ellos mismos. ¿Es verdad? Sí, es verdad, es verdad. Sí, haces eso, haces todo el tiempo. Atención, casas de lencería, ¿interesada? No, y a veces entro a locales así de ropa, de unisex, y me pongo a ver ropa de mujer y me dicen, no, lo de hombre está allá. Le digo, no, sí, pero voy a llevar de mujer. Claro. Para la última... Esto me entrará, le muestro. Para la última función me compré unos shortcitos a mí para salir con el igual vestido. Sí, sí, sí. Tenemos muchos vestuarios. Sí, me gusta. Y ¿cuánto importa divertirse realmente? Divertirse eso, de colgarse, buscar cosas, divertirse entre ustedes para que la gente la termine pasando bien también. Sí, para mí es fundamental eso. Sí. Divertirnos nosotros y transmitir eso. Siempre referendo a la... Claro, obvio, obvio. Que se entenda la obra, pero que se haga un... Dicen que esta es la mejor que hicimos. Dicen, así con gente que viene viendo nuestras obras, todos los años, que la vamos cambiando, dicen que esta es la mejor. ¿Y ustedes qué sienten? Y devolver la plata de las anteriores, me imagino. No, no, no. No, es como que nos vamos superando, vamos mejorando. Nos conocemos más también a nivel escenario. Creo que eso se ve mucho. Y también esta creo yo que lo que tiene es por ahí, es más todavía para toda la familia que las otras, como que jugamos mucho con eso. Cada uno también tiene un poco más de lugar para desarrollar el personaje. Sigue siendo la típica comedia igual de... De enriedos. De enriedos. De enriedos, de puertas, o de vil, llamado. Confusiones, sí, sí. Pero bueno, hacemos... También es muy difícil, después de cuatro años siempre lo decimos, como reinventarte, ¿no? Siendo el mismo equipo. Es como que a la hora de crear decís... ¿Qué hacés? ¿Cómo hacés? Para no repetir, para que la gente no venga y diga... Oh, hacen lo mismo que el año pasado, ¿viste? Es difícil eso, más repitiendo el elenco. Y ahí es Pedro el que escribe, ¿no? Es Pedro. Pero un poco la idea, pero después nosotros también en la creativa estamos en todo. Pero nos da toda la libertad para hacerlo. Sí, también sabemos más o menos lo que le gusta al público, lo que le puede gustar. ¿Y la diferencia generacional que hay entre vos con respecto a ellos? No te entiendo. Y soy el mayor, soy el que cuida todo el rebaño. Sí, sí, sí. En todos los trabajos donde estoy, soy el mayor siempre. Para, Rodrigo, ¿qué han aprendido de Pacho? La acumulación de experiencias. ¿Qué aprenden de Pacho? Todo, todo el tiempo. El oficio que tiene arriba del escenario, el oficio que tiene abajo del escenario también. ¿A servir whisky? Sí. Él como artista, como persona, como todo. La verdad que yo siempre lo digo, compartir ese año con él es hermoso. Es hermoso, de verdad. Es un gran profesional y un gran amigo, además. Igualmente, me sorprende mucho arriba del escenario todas las noches. Cuando estamos, la garra que le pone, lo buen actor que es y la excelente persona. Este es el momento que se tiran flores. No, no, prepará. Hay momentos, momentos que él muestra, bien, pela. Pero, Rodrigo, ¿qué te faltó hacer, mi negro? Porque cuando miramos acá, agrandaditos, flor y sientas, chiquititas, hermanos y detectives, casi ángeles, los únicos, sospechosos, el marginal, Maradona, el sueño bendito, el asistente. ¿Qué te falta? No sé, la verdad. Tremendo, ¿no? Me encanta, me encanta actuar y creo yo que, bueno, formó parte de mi vida justamente todo. ¿Qué te gusta más? ¿La comedia, contar historias, el drama? ¿Dónde? Todo, todo tiene lo sucio. Creo que todo es, tiene su plus y me parece que eso es lo lindo, ¿no? Poder ir como haciendo distintas cosas y reinventarse y poder experimentar, creo yo que eso es lo más lindo de esta profesión. Tenés 31, ¿arrancaste con 9, 10? 30 tengo. 30. Arranqué con 6. Ah, claro. Puede ser mi hijo. Claro, necesito, o sea. Arranqué con... Muy fuerte. Muy chiquitito, sí. Pero bueno, formó parte de mi vida. ¿Pero tenés algún recuerdo de esos 6 años y las primeras atroces? Sí, sí, recuerdo de Flash, como tiene cualquiera sobre su vida, pero bueno, sí, 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 de los laburos sobre todo, sí. Sí, sí, tengo recuerdos. Qué barbado. Y sacando el teatro, que es lo que viene a presentar, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? Lo que más disfruto hacer sacando el teatro... Viajar en barco. ...de mi hijo. Disfruto mucho de mi hijo. Tengo un nene de 6, se llama Bautista. Me acompaña. Tiene que empezar a laburar, te digo, ¿eh? Y lo tengo, lo estoy ya. No, pinta, pinta, ojo, ¿eh? Pero es un gran compañero y lo disfruto mucho y creo yo que eso ocupa gran parte de mi vida y de mi disfrute. Qué tremendo. ¿Cómo son los personajes de Secretos de la Montaña, el misterio de la montaña? ¿Montaña? Cabaña. ¿O Secretos de la Montaña? El guión va para otro lado, ¿eh? ¿Para? Lo perdimos a Dios. Secretos de la Montaña. ¿Para? Digo peor que vos. Secretos de la Montaña era otra cosa, ¿eh? En mí. El secretario fue en la que participaste vos, por eso me alteró. Está bien, está bien. ¿Cómo son los personajes? Bueno, eso obviamente transcurre en una cabaña. Yo soy el dueño, el gurú. Sabrina Rojas es mi mujer, la que se encarga de regentear a toda la gente, de traerme clientes que vienen a que yo los guíe espiritualmente para estar mejor, ¿no? Sí, el mío es más un fan de su espiritualidad y, bueno, le gusta viajar, le gusta ir a verlo a él y, bueno, tiene ahí como un secreto el personaje. No, me están preguntando a mí si me siento bien, le digo, estoy ahí. Estás ahí. Pero, pero no, lo, lo, digamos como que es un gran fan de él y, bueno, recurre a su espiritualidad ahí en la cabaña. Para que nos decías, vos sos el gurú, ¿la gente va ahí a qué? La gente va a que los guíe espiritualmente porque tienen algún problema. Entonces, oye, son gurús espirituales, que hay mucho hoy en día en Instagram, en TikTok, que pueden ver que hablan en serio y guían a la gente y hay gente que se cura con esas cosas. Pero soy muy chanta, como la vida misma. O sea, son técnicas no convencionales. Exacto. Nada de la realidad, vamos a decir, del día a día. Qué tremendo, qué tremendo. Y están también, ¿para quiénes más lo acompañan? Está Pedro, está Paula. Pero Alfonso, Paula Chávez, Sabrina Rojas. Michelle Mazón. Michelle Mazón. Y Camilo Nicolás. Camilo Nicolás, quienes hablan aquí. Paula nos habló mucho también de esto de que es para toda la familia. Sí, para toda la familia. Realmente pueden ir con adolescentes y niños y que está todo bien. Sí, 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 pueden venir tranquilamente. Es más, el domingo 12 es el Día de la Madre. Claro. Planazo para ir en familia. Exacto, pueden ir en familia, pueden venir con tu madre o con tus hijos. Podés venir y convertirte en madre en el teatro. Mirá, van a compartir algo especial. Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 allí en el Teatro Metro. Las entradas están a la venta por Red Tickets. Las de viernes y las del sábado, ¿cómo vienen? ¿Bien? Bien, 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 buena respuesta. Bien, bien, bien. Son comedias muy divertidas, como decíamos, para toda la familia. Y es un lindo plan, lindo plan ir a vernos. ¿Qué disfrutan de hacer en Montevideo cuando vienen a actuar? Yo amo, amo. ¿Hay algo puntual que les gusta hacer? Comer chivito. Comer chivito. No, amo, amo a Montevideo, amo a Uruguay. Me fascina. Yo, ya la cerveza de acá es distinta. Me encantan los famosos panchos también. Todo, todo, disfrutás todo. Me encanta. La gente, la gente. La gente también. Muy respetuosa, afectuosa también. Muy respetuosa. ¿Desde qué año venís a Uruguay? Uf, desde la época de Tinelli. ¿80 por ahí? ¿90? 90, 90. He venido a los 80 también, siendo cuando no trabajaba todavía en los medios. Pero sí, sí, sí. La primera vez que pisé, te juro, dije, guau, qué lindo todo. Y tranquilo, ¿no? Y tranquilo, otra historia. Pero la gente también hace... ¿Y vos, Rodrigo? También, la tranquilidad que tiene la gente, como la respuesta de la gente es hermosa. Mi cuñado es de Nueva Palmira. Ah, mirá. El marido de mi hermana es de acá, así que, bueno, en parte siempre los tengo como muy presentes todos. ¿Y venías seguido? La verdad que mi hermana empezó en pandemia con él y lo conocí cuando vine a grabar una peli acá, que estuve grabando en Montevideo y fui para Nueva Palmira y todo, pero sí, trato de venir seguido y venir en familia, sí, obviamente. Y no solamente es el maravilloso Montevideo, sino todo el interior también tiene su encanto. Mirá que lo recorrimos también con el teatro, todo y es todo, cada punto donde vamos es maravilloso. Ay, la gente los quiere mucho, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, 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 estoy agradecido con eso. Tenemos un juego para presentarles a ustedes. ¿Sí? A ver. Bien. Se llama Mezclados. Mezclados. Entonces van a aparecer, vas a empezar jugando vos, Pacho, van a aparecer dos caras mezcladas y vos tenés que acertar, a ver quiénes son esas caras. Dale. Si acertás una es un punto, si acertás las dos, dos puntos. ¿Sí? Perfecto. Vamos uno y uno. Me paso. ¿Primero Rodrigo? Primero yo. Primero Rodrigo, entonces, atención. Bueno, Rodrigo, a ver, ¿podemos acercarle un poquito el monitor? Guarda con las mezclas que no se maree, Rodrigo. No, no, no. Ahí está. Vamos a acercarte el monitor. Ahí está, ahí está. ¿Lo tenés bien? Perfecto. Bueno. Un punto o dos puntos, ¿eh? A ver qué pasa, Rodrigo. La primera foto mezclada es la siguiente. A ver, ¿quiénes son? Ah, es fácil. Un fácil. ¿Inel y Suárez? Sí, muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¡Correcto! Muy bien. Punto. Punto. Y ahí estaban los dos. Bueno, se viene Pacho, ¿eh? Dos puntos. A ver. Pacho. ¿Quiénes son? Ah, es muy buena. Marcela Feudale. ¿Sí? Y la señora Mirta de Gran. ¿Seguro? No, para mí es Vero Lozano, ¿no? Pa, mirá cómo jugó, mirá cómo... Eh... Juanita Viale. ¡No! Ya está. Ya está. Mirá quién era. Mirá quién era. Una acertaste. Ah, Sorayita Silveira. Hace mucho no la había solido. Ya. Un punto. Volvemos con vos, Rodrigo. Hasta el momento dos a uno, ¿eh? No, más difícil está, ¿eh? A ver. Eh... Rodrigo, jugás vos. Está más difícil, ¿eh? Está jodida, ¿eh? Qué mal está en esta, chicos. Sí, son malos. Ah, esta está, sí, esta está. No se entiende un poco. Muy buen juego, me gusta esto. Ya que hay gente que laburó con ustedes, ¿eh? No les pusimos a cualquiera, ¿eh? Hay como que mirarles la mitad de la cara. Ojo. Los dientes, fíjate los dientes. No me doy cuenta. Está, está. Está brava. Yo que tengo los nombres enfrente, está brava, pero igual, aparece. Mirá, tira uno. No, es que no me doy cuenta. Trabajó, trabajó como vos. ¿Conmigo? Sí, trabajó mucho. Uno, lo conocés desde chiquito, ¿eh? Eh... Paja, ahí. Ah, bueno. Daddy Brieva y... Sí. Hoy vimos en el barco el... No, el otro no sé quién. Y Daddy Brieva, se quedó con Daddy Brieva, mirá. A ver, Daddy Brieva y ahí lo que pasa Martín. Y Martín. Muy bien, muy bien. Un punto. Te quedó cerca, Pachu. Sí, sí, sí. Te acertás los dos, empatas, atención. Trasifico la otra fase. Mezclados. A ver. Ah. Granados. Y el de arriba, ¿quién es? Pajarito. Mirále los ojos, que lo sacás. Máximo Kirchner. Lo sacás al toque. Los ojos. Pichu, estraneo. Los ojos y la frente. Pichu, estraneo. ¿Será? No, el acercado. Muy bien, bueno, pero se acercó. Tres a dos, Rodrigo. ¿Me queda uno? Te quedan dos todavía. A ver, el primero. Aparece. Juega Rodrigo, a ver. Uh, qué difícil. Qué difícil. Muy bueno, en serio. También trabajaste. Rodrigo de la Serna. Trabaja muy bien. Mirá, metió Rodrigo de la Serna. A ver, yo. La Serna y el otro, ¿quién es? Creo que laburaste con él. Sí, claro, con todo laburó. ¿Con quién no laburó? Si tiene un expediente que acá, ¿qué? Mirá. A ver. A nivel internacional. Ah, y Daniel Händler. No, no. Ah, y la tiró. Callado, la tiró. ¿Será? No, hubo furtado, era. Hubo furtado. Atención, cuatro, sumaste un punto. A dos puntos, Pachu. Siempre atrás, dale. Sí, sí. ¿Vamos? Arranco primero. Dale. Tercer mezclado para vos, Pachu. Uh, esta es muy fácil. Campi, Pichu, estrené. Está metido, pero en el ángulo, así de una. Empató. Última. Última. Atención. A ver. A ver, esta es una papita. Esta es una papita. Sí. Una papita. Al toque, mirá, mirá. Paula. Parece Barbie. Sí, dale. Paula Chávez y Sabrina Rojas. Ah, el ángulo, tomá para vos. Mirá, ahí están las dos. Tremendo. Bueno. Bien. El último penal. El último penal. Tenés que besar por favor. Pachu, no podés cerrar. En la hora. No podés cerrar. Vamos a ver si viene difícil. No, no, no. No podés cerrar. A ver. Camilo Nicolás y Pedro Alfonso. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Excelente! Hasta el momento de empate. Nos queda una sola. Ah, ok, me gusta. Me gusta. Dale. A los bifes. ¿Están prontos? El auto se lo quitó en marcha. Atención, la última foto es la siguiente. A ver. Rodrigo y Pachu. ¡Sí! Es muy buena. Muy buena. Mirá, 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 mirá. Me gustó. Excelente. Excelente, ¿eh? Muy buen laburo, ¿eh? Excelente. Qué laburo, ¿eh? Qué laburo. Bueno, chiquilines, placer enorme de tener. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Recordamos el día y dónde compró las entradas. 10, 11 y 12 de mayo, allí en el Teatro Metro, las entradas por... Red Ticket. Pidan por Misterio en la cabaña y no en la montaña porque no van a mandar a otro lado. Nos van a mandar a otro lado, sí. Teatro Metro. Hace 10 minutos que pasó, ¿no? Te queda acá. Yo lo conocí todavía. Te queda acá, ¿eh? Mañana arranca el programa hablando del Misterio en la montaña. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerda, Rodrigo. Sí, gracias. Gracias, gracias, chicos. Los esperamos. ¿Nos vamos a la pausa? Dale, pausa y ya venimos con más de... Deja de llorar.